bienvenidos a un nuevo sábado de transporte desde su hidrológica del estado portuguesa hoy para contarles los trabajos que ha venido realizando nuestra fuerza trabajadora a propósito de mantener todo nuestro parque operativo y poder brindar un servicio óptimo a las diversas comunidades del estado portuguesa así comenzamos queremos iniciar mostrándoles cómo gracias a nuestras unidades motorizadas nuestras cuadrillas logran movilizarse rápidamente para atender las diversas problemáticas que se registran en las comunidades tanto el cono sur como el cono norte de portuguesa siendo parte de la dotación recibida meses atrás desde el gobierno estadal bien este vehículo de tipo mini chopper es parte de nuestro parque automotor y gracias al trabajo de nuestros mecánicos en hidro portuguesa ya ha sido rehabilitado para su puesta en funcionamiento y así poder realizar la limpieza de los 10 arenadores de nuestra planta de potabilización camburito para surtir del vital líquido a nuestras comunidades en el norte de la entidad asimismo nuestro camión hidro llegue actualmente se encuentra averiado debido a la ardua labor que realiza para atender a los 14 municipios por ello nuestro equipo realizó el desmontaje del motor para su traslado hacia un taller especializado en donde será reparado bien así culminamos este repaso por las principales informaciones en el área de transporte de los trabajos realizados por parte de hidro portuguesa por supuesto siguiendo instrucciones de nuestra presidenta la ingeniero nadeca de basile nuestro gobernador primitivo sedeño y el ministro del poder popular para las aguas marco torres de este hidro portuguesa les reportó manuel alvarado www.aestima.org y Gracias por ver el video.